Música Videotutorial que muestra cómo funciona el catálogo web de la biblioteca Puedes acceder al catálogo de la biblioteca desde la página web a través de varias guías En la caja de búsqueda, pinchando sobre el catálogo También desde el menú lateral izquierdo en Encuentra información, catálogo de la biblioteca O si estás en tu móvil, desde catálogo móvil O desde los azulejos situados en la parte inferior, en catálogo Busca y Renueva Y si estás en el móvil o tableta, en catálogo móvil Busca y Renueva El catálogo automatizado de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha Cuenta con dos opciones para llevar a cabo las búsquedas Una búsqueda simple y una búsqueda avanzada Para explicar el funcionamiento de la búsqueda simple, os proponemos como ejemplo la localización del siguiente documento Podemos lanzar la búsqueda en el catálogo completo O seleccionar el campus y o biblioteca en particular en la que queremos localizar el documento En nuestro caso, no vamos a seleccionar ningún campus Haremos la búsqueda en el catálogo completo El siguiente paso consistirá en introducir las palabras que mejor identifiquen al documento que estamos buscando Una vez escritas, pincha en Buscar La siguiente pantalla muestra un listado con los documentos que se ajustan a los términos de la búsqueda que hemos introducido Cuando localizamos el que nos interesa, pincharemos sobre el título Visualizamos el registro bibliográfico del documento y comprobamos que efectivamente es el que buscamos A continuación, pincharemos sobre la pestaña ejemplares Para poder localizar en qué biblioteca se encuentra el libro Y posteriormente, en el símbolo más que haya a continuación de la biblioteca del campus correspondiente Podremos comprobar la existencia de los ejemplares, su disponibilidad y conocer su ubicación Por un lado, tenemos ejemplares de préstamo corto Que están situados en la sala de lectura Y que tenemos que localizar con la asignatura 658.8 FUN Por otro lado, también tenemos un ejemplar que está en el depósito Los usuarios no tienen acceso a este lugar de la biblioteca Pero con la información de su localización, es decir, su asignatura Debes dirigirte al mostrador de información y referencia Y solicitarlo al personal de la biblioteca para poder sacarlo en préstamo Si el ejemplar estuviese prestado, podrás hacer una reserva Una vez explicada la búsqueda simple, vamos a trabajar con la búsqueda avanzada En primer lugar, subiremos hasta la parte inicial de la página y pincharemos en Inicio Ahora pincharemos en Búsqueda avanzada En esta ocasión, queremos localizar un libro titulado Técnicas de estudio y examen para universitarios Cuyo autor es Enrique Payares Molins Una vez introducidos los datos de título y autor, pinchamos en Buscar La siguiente pantalla nos muestra los resultados de nuestra búsqueda Que en este caso recupera solo dos documentos Elegimos el documento que nos interesa y pinchando sobre él Como ya hemos visto anteriormente, para conocer la localización del libro Basta con que pinchemos en la pestaña Ejemplares Si el libro que estás buscando no se encuentra disponible en tu campus Puedes solicitarlo mediante Préstamo Intercampus Otra de las opciones que la búsqueda avanzada nos ofrece Es buscar por índices temáticos Podemos utilizar los índices para elegir y o comprobar el término autorizado En la casilla Materia vamos a escribir los siguientes términos Motores de búsqueda Y pincharemos en Exacta Como ves, no recuperamos ningún resultado Sin embargo, al volver a buscar y pinchar en Índices de autoridades Comprobamos que Motores de búsqueda aparece como término no aceptado El término aceptado es Buscadores de Internet Pincharemos en él Ahora tenemos el listado de los documentos con esta temática Obtenemos 56 resultados Si pinchamos sobre cualquiera de ellos Podemos comprobar su disponibilidad como ya hemos visto anteriormente También podemos restringir nuestra búsqueda limitando por año Para ello, pinchamos en Volver a buscar Recuerda que no tienes que volver atrás en tu navegador Ya que la búsqueda realizada se eliminará Limitamos nuestra búsqueda entre los años 2010 y 2017 En las pestañas de Publicado, Entre Al haber restringido nuestra búsqueda en un espacio de tiempo Obtendremos menos resultados En este caso 34 Ahora vamos a realizar una búsqueda Utilizando operadores booleanos y de truncamiento Para ello, damos a Volver a buscar Y limpiamos todas nuestras casillas En cualquier campo escribiremos Buscadores Y Internet No herramientas De esta manera estaremos buscando por buscadores e Internet Y que no tengan la palabra herramientas Obtenemos un listado de 56 registros Si quieres, puedes enviarte por correo electrónico La información de los registros bibliográficos Para ello, pincharemos en las casillas de cada título que nos interese O bien, pinchando la opción Marcar todos Posteriormente, en la parte superior de la página Pincharemos en Marcados Desde aquí, nos podemos enviar por correo electrónico La bibliografía de nuestra búsqueda La bibliografía de nuestra búsqueda Gracias.